¿Qué onda amigos? Soy su amigo Iván Estrada, esto es Piense Rápido. Jairo Zazuela Esquivel, ¿cuál es tu mejor momento y motivación de tu llegada al club? Mi motivación siempre ha sido mi familia, el poder llegar a ser un gran futbolista y trascender. Mi mejor momento yo creo que han sido los campeonatos y la vez que nos hablamos del descenso. Claudia Valdés, ¿qué piensas cuando ves a todos los guerreros apoyándote en los estadios visitantes y saludarlos? Bueno, pues siento la verdad una gran emoción de que haya guerreros en todo México, en todo el país, que nos vayan a apoyar y sobre todo que ojalá y sea así más seguido, que toda la gente se vaya identificando con esta institución y sobre todo con los colores de Santos. Jaime Cárdenas, ¿qué hace el Guti cuando no está en la cancha? Bueno, pues lo que hace cualquier otra persona, pasa tiempo con su familia, con sus hijas, juego juegos de video, veo la tele. Trato de pasar el mayor tiempo que puedo con mi familia porque es mucho el tiempo que también lo paso distante con él. Es todo, un saludo a todos. Gracias. Gracias.